Con la firma en el Acuerdo de Intenciones entre la Ciudad Mexicana de Fortín de las Flores y Vélez Santander, se fortalece la unión de ambas ciudades. La voluntad de dos pueblos de llegar a un hermanamiento en el tema de conocimientos de intercambio cultural, intercambio gastronómico, intercambio turístico. El propósito del hermanamiento de ciudades que para el caso del departamento se dará entre Fortín de las Flores y Vélez es fomentar el contacto humano y los enlaces culturales de estas poblaciones. Como punto de partida se desarrollará un intercambio académico entre estudiantes de alto nivel del Sena Regional Vélez y una institución tecnológica de la Ciudad Mexicana en el mes de agosto. Logramos hacer este proceso de hermanamiento con el apoyo de la Gobernación de Santander, donde los municipios de Fortín de las Flores, México y Vélez Santander, por sus grandes identidades, vamos a lograr hacer un apoyo entre los dos sectores en temas agropecuarios, en temas turísticos. Posteriormente las ciudades comenzarán a compartir buenas prácticas de gobierno y proyectos culturales y gastronómicos, así como ruedas de negocios para buscar inversionistas interesados en desarrollar el potencial agroturístico de las regiones. Santander nos une.